Buenos minutos, don Flores Mindo Lizarazo, buenos días. Buenos días, señora. Don Flores Mindo, le expresamos nuestro saludo de tristeza, de condolencia y de solidaridad. Don Flores Mindo es el papá del niño que murió ayer, al parecer atragantado con un pedazo de carne del almuerzo. ¿Qué fue lo que ocurrió, señor Lizarazo? No, buenos días. No, a la hora del almuerzo estaba con los dos hermanos, el uno tiene 25 años y el otro tiene 20 y estaban almorzando y se echó un pedazo de carne a la boca y se fue a llenar un galón de agua a un parque. Creo que, no sé, se echó un pedazo de carne a la boca y llenando el timbo. De pronto fue el que se le fue y él no se dio de cuenta y se atragantó y eso fue brutal porque me le quitó la vida. ¿Y al niño quién lo encontró? ¿Cuánto tardó cuando corrió el pedazo? En el momento que el niño estaba temblando, que estaba atragantado, el hermano se atortoló, digámoslo así, se asustó, no le hizo nada y... No, ya cuando llegamos en la moto, para el hospital, ya cuando llegué al hospital, ya el médico le había sacado el pedazo de carne nerviosa y ya se le había ido comida a los pulmones y el niño falleció. El niño falleció, broncoaspiró. Nueve añitos tenía el niño, ¿no? Sí, tenía ocho años. Ocho añitos. Ocho añitos, ese es el niño. Yohan Andrés Lizarazo Avellaneda. Avellaneda. Estudiaba grado tercero en la institución educativa Sagrado Corazón de Paz de Ariporo y pues este hecho desafortunado, doloroso, muy triste, que le causó la pérdida de su vida ayer. Por favor, señor Lizarazo, nuestro saludo a su esposa, doña Edid, y a los hermanitos, y pues que Dios les dé la fortaleza para recuperarse de esta pérdida. Muchas gracias, sí. Invitar a todos los que son padres, que no hay que ir con sus hijos, no sé, eso es muy duro, pero de todas maneras Dios es grande y si él lo hizo, lo hizo por algo. Y muchas gracias por todo. Que esté muy bien, señor Lizarazo. Nuestro saludo de condolencia. Son las 7.25. Todos nuestros oyentes son nuestros amigos. Casa Nari, al día con las noticias.